Muy buenas gente, hoy amanecemos con la actualización 1.03 de New World y decir que hoy no ha habido una caída de 7 horas de servidores, la verdad es que yo me he conectado a esto de las 11 de la mañana he preguntado en el chat general y me han dicho que ya entre las 7 y las 11 habían hecho todas las actualizaciones así que un aplauso para los administradores porque se lo han currado vamos a ver qué cositas nos trae, han implementado las piezas finales de la infraestructura para la transferencia entre servidores ya está en breve, os dejo por aquí arriba si no sabéis cómo hacer el cambio, todavía no se puede pero bueno, para que os vayáis preparando, hemos añadido mejoras a la interfaz de usuario para la selección de mundo se han cambiado la interfaz dentro de la selección de mundo hemos añadido un mensaje más claro cuando se expulsa un jugador por estar ausente o violar los términos de uso del juego hemos añadido un mensaje más claro cuando hay descuentos acumulados, tales como descuentos de facción, de estatus en el territorio para los impuestos de propiedad hemos implementado cambios en nuestros servidores para ayudar a nuestro equipo a investigar los problemas sobre el rendimiento del cliente durante una guerra hemos ajustado el tiempo de reaparición del contramaestre Ambrose y otros enemigos de élite en todo el mundo en las profundidades los jugadores ahora deberán estar en la arena para dañar a Torpe que es el último boss de la dungeon de profundidades ahora aparecerá un mensaje de error cuando los jugadores intenten comprar sus propios objetos en los puestos comerciales hemos revertido un cambio de la actualización 102 en los cofres botines que hacía que aparecieran demasiados reactivos de refinado en los cofres cuidado con esto hemos ajustado el volumen en la pantalla de inicio de Amazon Games hemos añadido un límite para las ventajas de las armaduras una por pieza hemos añadido mejoras del rendimiento general para los artefactos visuales y los ajustes gráficos y ahora los tintes se eliminan de los objetos al comerciar con mensaje de aviso incluido el temporizador de tiempo para declarar la guerra ahora se pausa visualmente para dejar claro cuando una invasión es inminente pero no ha sido programada y tras las invasiones el territorio permanece en estado de conflicto y se puede declarar una guerra todo esto es lo que han arreglado en general vamos a ver los errores corregidos han corregido los problemas con los báculos de Azo, C4 y C5 ya se pueden cerrar esos portales de nivel alto que antes no se podía hemos corregido el error que hacía que la notificación de abandonar un evento no desapareciese este ya lo han cambiado varias veces a ver si ya, porque era a veces solo, no siempre se quedaba pero ya era a veces, esperemos que con esta sea la definitiva porque era bastante molesto hemos corregido un error de la interfaz de usuario de la casa ahora la interfaz de usuario muestra correctamente que los impuestos de prioridad se pagan según el precio íntegro de la casa y no se ven afectados por el descuento por primera compra hemos arreglado errores de reaparición en el inicio del juego el punto de reaparición de la atalaya se sustituirá por el asentamiento tras descubrirlo los jugadores ya no reaparecerán en la atalaya si se lesionan reaparecer en un asentamiento esto es al principio del juego hemos corregido varios errores de localización en el juego un error que hacía que no todos los objetos para los proyectos de pueblo se consumieran al completar la misión hemos arreglado los errores de inicio de sesión que evitaban que los jugadores accedieran a sus personajes hemos arreglado un error que hacía que las llaves de la arena no aparecieran como debieran hemos arreglado un error que hacía que la armadura de oso rúnico no tuviera el tinte correcto durante las guerras hemos arreglado un problema de colocación de mascotas las mascotas colocadas en una casa vacía permanecen en la casa hasta que el jugador sale del juego en lugar de volver al inventario del jugador los servidores del sudeste de Asia y del Pacífico ahora muestran la zona horaria correcta en el juego hemos corregido un error con los títulos los títulos y logros de los jugadores ahora aparecen como deberían y la pestaña de logros se actualiza de manera correcta cuando consigue un nuevo logro hemos corregido un error que hacía que las invitaciones a la compañía no desaparecieran tras ser acertadas o rechazadas y hemos corregido un error que hacía que las apariciones de rajas de raja raja perdón se acumularan los gastos grandes de uno en uno gracias muy bien y estos son los la corrección de errores especulativos vale los arreglos a continuación son preventivos de mitigación nuestro objetivo realizar estos cambios y ver si el problema continúa para poder seguir trabajando en ellos y arreglarlos en una actualización futura de ser necesario han trabajado para arreglar un problema que causaba que las invasiones y las guerras se iniciaran antes de lo programado hemos trabajado para arreglar un problema que hacía que no todas las estaciones de los asentamientos mejoraran como se esperaba al completar proyectos del pueblo y los jugadores ya no deberían de quedarse atascados al entrar o salir de una instancia si un jugador se vuelve a conectar y su personaje ha muerto la pantalla de renacimiento se abrirá con las opciones disponibles para renacer los jugadores que sigan atascados deberán contactar con atención al cliente para desbloquear a sus personajes así que nada chicos esto es el parche 1-0-3 de New World esperemos que vaya mejorando poco a poco aunque para mí está bastante bien o sea no quitando el tema del principio de las colas que ya lo vamos a olvidar porque ya queda bastante lejos es un juego que a mí me está me está divirtiendo bastante y me gusta bastante así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente y nos vemos en la próxima